Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les quiero compartir algunas recomendaciones para esta venta especial que está teniendo Amazon, que se llama Prime Day, y que como el nombre lo indica, es para los que tienen la membresía Prime. Yo tengo esta membresía de Amazon Prime desde hace algunos años. Me gusta porque aparte de que ofrece envíos gratis, no hay problemas en las devoluciones, y nos da algunos descuentos especiales. La verdad es que es una membresía que sí recomiendo bastante, creo que está muy completa. Y en especial porque no me gusta pagar por envíos. El precio de la membresía de Amazon Prime es de $99 pesos mensuales, pero tienes una prueba gratis de un mes. Yo te recomiendo que la aproveches ahorita para esta venta de Amazon Prime. En la cajita de descripción les voy a dejar los links a donde pueden ir directamente para contratar su membresía de Amazon. Pero bueno, la verdad es que hice un video que estoy haciendo de último minuto, no pensaba hacerlo. Solamente he estado viendo los últimos días qué es lo que me atrae de las ofertas y añadiendo cosas a mi carrito. Y pensé que también algunos de ustedes estarían pensando en comprar algo para aprovechar las ofertas, sobre todo en cosas de skin care, de maquillaje, de belleza. Creo que vale la pena aprovechar las ofertas. Ahorita hay ofertas de hasta un 40% en productos de skin care. Esta venta especial comenzó el 11 de julio y termina el 16 de julio, entonces todavía hay algunos días más que pueden aprovecharlo. Pero también las ofertas van cambiando, entonces tengan eso en consideración si es que van a dejar algo en su carrito mucho tiempo. Yo desde el día 11 he estado agregando algunas cosas a mi carrito y hasta la fecha todavía se mantienen las ofertas, pero sobre todo en otros departamentos sí tiende a cambiar mucho las ofertas del día. Vamos a comenzar con las recomendaciones, porque también les quiero compartir qué es lo que yo voy a comprar, qué es lo que tengo en mi carrito. Así que este video puede ser un poquito largo. Además también les recomiendo que chequen si es que tienen alguna promoción con su banco, porque hay algunos como HCBC o las tarjetas Visa que tienen un 10% adicional. Vamos a comenzar con las recomendaciones. Les voy a estar también compartiendo aquí en pantalla. Ya probablemente lo están viendo, pero es la primera vez que hago este tipo de video de grabar sobre pantalla y estar hablando al mismo tiempo. Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención aquí, uno de mis favoritos, y sé que no es la época del año en la que queremos pensar en este tipo de productos, pero en diciembre, en invierno, nos lo vamos a agradecer a nosotros mismos. Este producto, Aquafor de Eucerin, es un producto que ayuda a regenerar la piel que está dañada. Buenísimo para piel seca, piel cuarteada, si tienes irritación, si tienes muchísima comezón, si te acabas de hacer algún tratamiento láser, usualmente se recomienda un producto que sea muy emoliente, que ayuda a prevenir la pérdida de agua transepidérmica. Lo pueden utilizar en la noche también, como último paso de su rutina antes de ir a dormir, para que todos los activos penetren muy bien y la piel amanezca súper bien hidratada al día siguiente. Esto es algo que yo hago solamente cuando el clima es muy seco o hace frío. A mí me gusta mucho utilizarlo también en los labios, porque es una de mis áreas más problemáticas cuando hace frío, se me tienden a cuartear un poquito y este es uno de los pocos productos que realmente me ayuda a repararlos. También se llega a utilizar en bebés cuando tienen rosaduras, es muy muy bueno para reparar la piel. Ahorita tiene un 42% de descuento, que está buenísimo porque son 50 mililitros, la verdad es que creo que esta es una de las mejores ofertas de esas compras inteligentes que sabes que vas a estar utilizando siempre. Otro producto que también tiene descuento, no tanto como los descuentos que nos gustan cercanos al 50%, pero tiene un 28% de descuento que creo que vale la pena aprovechar. Esta es la crema para manos de East Dean, que contiene urea y Q10. Tiene un precio normal de 158, y ahorita en las ofertas del Prime Day es de 114. Porque es buenísimo, porque también es un producto que te va a salvar de manos que están ultra secas, que se cuartean, que tienes problemas en las cutículas, de que están muy secas, te salen pellejitos. Esta es una crema que es buenísima para eso, porque tiene urea. La urea ayuda a exfoliar suavemente la piel y también mantiene la hidratación. Lo vamos a ver siempre en cremas que están enfocadas para personas con problemas de la barrera protectora de la piel. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes. La urea es un ingrediente buenísimo para mantener la hidratación, exfoliar, mantener la piel bonita, ¿no? De las manos, de los codos, de las rodillas, de los pies. Súper, súper recomendado. Otro producto también buenísimo. Comencé con los productos que a lo mejor no son esenciales tanto para la época de calor. Y créanme que los entiendo, porque estamos casi a 40 grados aquí. Pero se viene el frío, se viene el frío y hay que prepararnos. Este aceite de ducha para piel sensible de Eucerin es una maravilla. Si te pica la piel, si tienes eczema, si tienes muy reseca la piel por el clima, por el agua, etc. Este es un aceitito que se vuelve como un jaboncito. Te lava súper, súper bien la piel del cuerpo. Te deja hidratada. No te deja la piel como más estirada o tirante. Es un producto también muy bueno. Y la oferta, sobre todo, creo que vale mucho la pena. Si es que tienes alguna de estas condiciones y luego tienes que estar comprando este producto constantemente. Tiene ahorita un 46% de descuento. La botella de 200 mililitros cuesta 150 pesos. Vamos a ver algunos bloqueadores solares en esta lista de recomendaciones, porque obviamente no pueden faltar. Este, de hecho, ahorita lo vamos a ver seguramente en mi carrito de compras, porque lo quiero. Es el hidratante diario de Zetafil, que tiene un FPS 50. Está indicado para personas de piel sensible. Tiene una consistencia muy hidratante. No deja la piel tan mate. No lo estoy pensando utilizar ahorita en la época de mucho calor, pero sí cuando ya empiece a hacer un poquito de más frío. Ahorita, la verdad es que he estado buscando como bloqueadores solares que sean un poquito más matificantes. Pero este es muy bueno. Y también creo que no hay que dejar pasar la oferta del 54% de descuento. Sale en 189 pesos ahorita. Así que aprovechenla, y yo también. Otro producto de Zetafil buenísimo, básico, que hay que tener en nuestro kit del cuidado de la piel, es la crema hidratante de Zetafil. Para piel sensible, seca, muy seca. Tiene un 51% de descuento, pero es la presentación de 453 gramos. Entonces nos sale en 240 pesos, pero también la presentación más chica, la de 250 gramos, tiene también un poquito más del 50% de descuento, y sale en 169. ¿Por qué les recomiendo este producto? Porque lo pueden utilizar perfectamente en el cuerpo y en el rostro, en el contorno de ojos. No arde para nada. Es recomendado para personas de piel sensible. Creo que incluso a las personas de piel mixta, les puede gustar esta crema. En mi experiencia no es tan emoliente. Creo que hidrata muy rico. Creo que si tiene la piel seca, también hidrata muy bien. Digamos que es una crema que no deja esa sensación como grasosita, sino de hidratación. Además ya sabemos que contiene ceramidas, ¿no? Cetaphil siempre añade ceramidas a sus cremas, que nos ayuda a restablecer la barrera protectora de la piel. No tiene perfume porque está enfocado para personas de pieles sensibles. Contiene vitamina B3, vitamina B5 y también vitamina E, que ayudan a mantener la hidratación en la piel, así como aceite de almendras dulces. Otro producto de Cetaphil, también muy buena la oferta, es una limpiadora para piel sensible. Esta se las he estado recomendando un montón. Sobre todo si estás utilizando tretinoína, quieres una limpiadora que no te deje la piel muy seca. Esta es muy buena. A mí me gusta, es la que yo estoy utilizando actualmente. Esta y otra de Cera B. De hecho les hice un video de reseña de comparación con este producto y otros dos. Pero esta oferta me llamó mucho la atención porque 51% de descuento. Entonces nos sale en $220 pesos. La botellita de 473 mililitros. Por aquí tengo otro bloqueador que este es de mis mega ultra favoritos. El Neutrogena Sun Fresh. La recomendación es tanto para con color como sin color. La oferta es para las dos presentaciones. La verdad es que a mí este bloqueador me encanta. Es de los pocos que me dura ahorita en verano y que estás uno sudando y tiene la cara toda brillosa. Este es uno de los que me deja la piel mate, que me aguanta durante el día y me encanta. Les tengo también un video de reseña de el que tiene color. Pero si estoy buscando algo como de base antes de tu maquillaje, creo que el de el protector solar sin color también es muy bueno. Ambos tienen niacinamida y volviendo a la época de frío o si es que tienes piel seca, piel sensible, piel irritada, eczema, dermatitis atópica. La verdad es que se vuelve luego un problema y desesperación estarse rascando así. Esta es una loción también para todo el cuerpo buenísima de cetafil. Contiene urea al 10% y que ayuda a exfoliar suavemente la piel, quitar las células muertas y mantener hidratada la piel. Al quitar esas células muertas hacemos que penetren más los ingredientes que ayuden a restaurar la piel que está dañada. Y bueno, también prepárense para el frío si es que tienen piel sensible, piel extra seca. Esta es una crema buenísima. La presentación de 120 mililitros sale en $147 pesos. Por aquí tengo otro bloqueador solar que también les hice una reseña. Me gusta muchísimo. De hecho estoy pensando ya en volverlo a comprar. Creo que lo voy a agregar ahorita. Pero la vez pasada probé, me parece que era el que era hidratante. Y hay otras presentaciones. Entonces, está este que es anti-edad que contiene Q10. El Q10 es un antioxidante que nos ayuda a combatir los efectos de los radicales libres del sol. Bueno, además también de que tiene un FPS 50 más. Esto quiere decir que nos protege contra los rayos UVB, pero también contra los rayos UVA, que son los que envejecen la piel. La presentación en la que yo estoy interesada ahorita es esta matificante. Esta sale un poco más económico. Sale en $130 pesos. Por lo cual yo también creo que esta oferta del Prime Day es muy buena. Y ya por último de mis recomendaciones para ustedes en este Amazon Prime de mis favoritos, mega favoritos. Es esta manteca limpiadora de la marca The Body Shop. No sé por qué en The Body Shop no la han tenido las últimas veces que he preguntado. Pero ahorita está en descuento. Entonces creo que vale la pena aprovechar porque la verdad retira el maquillaje bellísimamente sin tallarte los ojos, las pestañas. No te deja esa sensación como de que tienes aceites en la cara. Se retira muy bien con agua. Claro que después utilizo también una limpiadora. Puede ser una limpiadora muy suave la que utilice después de esta y me va a funcionar súper bien. Este es de mis desmaquillantes mega mega favoritos. Déjenme les muestro rápidamente lo que tengo en mi carrito. Algo que sí encontré dentro de los descuentos del Prime Day que ya me mega hace falta es este corrector de L'Oreal Paris. La marca infalible me gusta mucho. Estoy buscando algo que me resista el calor porque no hay sensación más exasperante que te apliques todo el skin care, maquillaje y a los 15 minutos estés sudando y todo se arruina. Entonces he estado buscando productos que estén enfocados como en resistir más en la piel. No es muy frecuente que me maquille en la semana, o sea no me maquillo diario, pero cuando sí me maquillo quiero que me dure un poco más. Entonces escogí este tono vainilla, la verdad no lo he probado, voy a ver qué tal sale y ya les estaré actualizando más adelante. Esta oferta está, bueno, tiene la etiqueta de que va a estar disponible hoy, pero esperemos que más tiempo para que ustedes también lo puedan pedir. Yo quiero una botella para el agua nueva, la que tengo ya está dando las últimas y necesito una para llevarla al gimnasio también, ¿no? Esta me gusta porque desde que probé una botella con popote es la mejor forma de tomar agua para mí, o sea como que lo tomo de manera más fácil, no sé, más constantemente en el día. Entonces esta tiene popote, uno de mis requisitos. Además también viene con esta manga que hace que, digamos, no retiene muchísimo el agua fría, pero sí hace un poquito de diferencia con el calor. Y bueno, también tiene el asa para colgártela si vas a salir, o bueno, en mi caso que voy al gimnasio, y tiene un espacio para colgar el celular, lo cual creo que va a ser de mucha utilidad. Tiene un 26% de descuento por la oferta del Prime Day. Este bloqueador solar que voy a pedir aquí es la primera vez que lo voy a probar y ya les estaré haciendo una reseña si es que les interesa más adelante, pero dice que ayuda a controlar el exceso de producción de grasa sobre la piel, está enfocado principalmente para el rostro y tiene un 53% de descuento. Es de la marca Zetaphil, por lo cual creo que va a ser bastante bueno, pero ya les estaré platicando más adelante. Pues tengo por aquí un maquillaje que me llamó la atención porque es de esta línea infalible de L'Oreal que creo que la probé hace muchos años, muchos años, y sí es muy resistente durante el día sobre la piel. Me llama la atención esta que dice que contiene niacinamida y además un FPS de 25. Creo que esta fue precisamente la que probé hace mucho tiempo, cuando a lo mejor mi piel no era tan grasa o tan mixta como ahora, porque hace años he estado tomando anticonceptivos y esos usualmente te hacen que la piel esté un poquito más seca, o que si tienes piel grasa pues que esté menos grasa, por eso muchas veces las recetan cuando tienes acné. Y en ese momento cuando probé la línea infalible que es Ultramatte, a mí me pareció como muy seca, pero creo que ahorita que mi piel está un poquito más mixta, grasa, me puede funcionar. También tiene un 41% de descuento, ya lo tengo que pedir. Tengo por aquí también unas pinzas, se me hizo un buen paquete, una buena oferta, tiene un 20% de descuento, vienen 6 pinzas, pero dice que son para cabello grueso y ya saben que mi cabello es bastante largo, abundante. No diría que muy grueso, pero sí es bastante abundante. Entonces la mayoría de las pinzas que compro o que encuentro en las tiendas cerca de donde vivo no me han sido suficientes. Aquí tengo un producto para las cejas de NYX que es el Brow Glue Instant Brow Styler. Por lo que he visto de las reseñas, es un producto que te super fija las cejas, o sea, sí tiene bastante resistencia. Estoy enfocándome a productos que me resisten este calor tan intenso de verano, así que espero que esto me pueda ayudar. También tiene un descuento por esto del Prime Day, cuesta $177 pesos actualmente. Y por último, uno de mis desmaquillantes también favoritos que tengo aquí, que les recomiendo mucho. No todas las aguas micelares me gustan, pero esta en especial es una de, yo creo que es la número uno, o sea, la que más, 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 más me gusta. Y aunque hay de garnera y varias, también esta es de las únicas que compro y vuelvo a comprar y vuelvo a comprar porque es muy buena. Esta es un desmaquillante bifásico en aceite. Este como es una mezcla de aceite con agua micelar, ayuda a remover el maquillaje a prueba de agua, las máscaras para pestañas a prueba de agua. Bellísimo y no me ocasiona granitos, nada de eso. Muy, muy, muy bueno. Y bueno, este es el último producto en mi carrito. Yo creo que hoy voy a hacer ya el pedido en Amazon. Si ustedes van a comprar algo y escogen algo de esta lista, déjenme en la sección de comentarios qué es lo que más llamo la atención, qué es lo que van a comprar. En la cajita de descripción les voy a dejar links a la tienda de Amazon de todos los productos que les mostré hoy. Son links que están afiliados, que a ustedes no les genera para nada un costo adicional, pero sí están apoyando al canal. Así que muchísimas gracias si deciden comprar a través de mis links. Suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho y recuerda verificar que tengas activada la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Recuerden que también pueden seguirme por Instagram, se los dejo por aquí para que estemos más en contacto. Y bueno, yo me despido, pero pueden seguir viendo videos aquí en el canal que están relacionados todo sobre belleza. Se los voy a dejar sugeridos aquí al final de este video. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Bye. Chau.